Hola niños y niñas, el día de hoy vamos a trabajar nuestro segundo día de lección ratón y aquí sí vamos a leer palabras que posee la letra R, es un sonido fuerte y ésta siempre la vamos a encontrar al comienzo de cada palabra, como ustedes lo pueden ver aquí, ¿de acuerdo? Entonces con la sonora RA, con la E RE, con la I RI, con la O RO, con la U RU, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar nuestra lectura, recuerde leer constantemente para luego leer de una sola vez, desde un solo golpe de forma fluida, voy a elegir esta palabra que se encuentra en la primera columna que lleva una tigre y yo debo cargar mi voz, voy a leerla con mi mente y la leo de una sola vez RI, voy con la C de una columna y voy a elegir otra palabra, la voy a leer en mi mente para leerla de una sola vez ROMA, y voy a elegir una última palabra de la última columna y también llevo una tigre y voy a cargar mi voz Entonces, voy a leerla de una sola vez RELÁMPA Cuando ya haya leído todas las palabras que se encuentran en la parte de arriba, va a avanzar con la lectura de oraciones Recuerde siempre leer de una sola vez, de un solo golpe y además contestar a aquella pregunta que le vayan realizando por cada oración Voy a leer la primera oración y la voy a leer con mi mente para leerla de una sola vez Y la voy a leer El ratón roe la pared enrejada ¿Qué roe el ratón? La pared enrejada ¿De acuerdo? Entonces ahora tú vas a continuar leyendo cada oración y vas a responder a cada interrogante ¡Mucha suerte! ¡Gracias!